Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, verdad, como les prometimos que íbamos a estar temprano ahora en los ordeños aquí, chequeando los ordeños, verdad, de estas vacas que llegaron apenas el día de ayer, holding con jersey, verdad, 1500 es el precio de cada una de ellas, verdad, ahora van a hacer el trabajo de palpación, a ver cuál de ellas ya está, ya está preñada nuevamente, así es de que ahí estamos, en esa rita de aguto, ayo yo, buenos ordeños, y lo bueno es que están nuevas, primer parto, estas son vacas de dos ordeños, mi gente, para que pues tengan ustedes entendido, verdad, en la tarde pues se vuelven a ordeñar, verdad, ahí estamos, ahí está ahora ya, cada una de ellas, miren, son vacas de primer parto, todas, las que están aquí, miren, qué bonito depósito los que tienen, verdad, esta es una chulada, esta que estamos mostrándole, miren, qué belleza de ubra la que tienen estas, estas vacas de primer parto, todas son de primer parto, verdad, esta que estamos hoy en este momento, mostrándoles y llevándoles a ustedes, son siete las que estamos aquí, que llegaron el día de ayer, y esas son las que están ahorita, en sus debidos respectivos ordeños, qué chula ubra tiene esa, es un dibujo, que no le cuesta ordenita, que está haciendo cuerda, ahí en la mañana, lo único que no me gusta, que en una semana, ya en los cielos, yo solo, ya no, 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 con este cerdo, lo que? ya hemos llegado a la tarde, ah? no, es que entre dos es, con el trinche, pero aquí es Buenos Aires, ajá, dejemos la panoja, esta vaca o esta? este es el ordeño de la mañana y el ordeño de la tarde y es el primer ordeño aquí falta que se acomoden aquí en el corral y 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 ya tiene el balde lleno es otra dos parejas de los animales trabajos y y en la tarde y en la tarde que dieran unas 12 botellas más con 10 botellas que dieran 25 botellas bien fácil y de primer parto y nuevas y 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 es que es pura leche sí pero ayer ya llegaron tarde que no eran aquí a las 3 de la tarde cuando plantaban a ponerle que ya ya para ahorita que han comido bien ya para mañana ha pasado esa vaca van a si hombre a verlo este es para el cuajo debido a lo lantoso que es el enlano qué rico y el café puro de hermilla porque muerda y aquí está dibujo pero castor no le va a elegir el botecito no entraba una bolita de sobres y una botecita cada uno va a tener más me gusta me gusta más que el otro te digo porque es bueno aquí las 3 es uno y yo lo voy a lanzar un rato en el chavo es que yo me diera un rataje de carneo a mí muy curioso en este carrero como se llama se llama Presto pero si voy a salir de la carrera ella no puede ir a entrar pero yo no voy a encargar y me digo una hijita mire 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 es la que tengo pero bueno y Y tranquillito de acudir a la patata, en la clientela. Ya no están esperándose, es el único que llegaba a un parque espadero. La semana llegó con un tipo de agua. ¡Suscríbete al canal!